Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera hay reflejo de algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando Bailando conmigo Ni una pena ajena que llega a mi alma Me hace cariño La muchacha de los ojos tristes Vive sola y necesita amor Como al aire necesita verme Como al sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con sus besos y su gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver A encontrarme las olas En sus ojos de otro Voy a dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber Yo pretendo saber y por tu extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr y con ternura y amor Ver tus ojos felices La muchacha de los ojos tristes Vive sola y necesita amor Como al aire necesita verme Como al sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con sus besos y su gran amor Con sus besos y su gran amor Con sus besos y su gran amor